Gracias por su interés de mantenerse informado con las noticias de hoy. Si existe, una misión verdaderamente importante para todos los cubanos e hijos, nacidos por el mundo, es la de celebrar contundentemente como victoria, la caída de cada una de las bestias apocalípticas castrocomunistas que han existido y que van a ir desapareciendo progresivamente de la tierra. Asegurándose de que no solo muera en físico, sino que también su manera inhumana de pensar sea sepultada y desaparecida por su grado de perversidad y maldad, que ha afectado a millones de familias a lo largo de 65 años, América Latina no será nunca como el Che, ni tomará nunca su ejemplo, o el día que esto suceda la oscuridad total se apoderará del hemisferio. Se debe insistentemente luchar, para que no se normalice el pensamiento y las frases de esos desequilibrados, ya que sus libros y métodos de supuesta conquista se comparan a las barbaries antiguas, y solo buscan alimentar la ambición de grupos criminales organizados en élites, que no están capacitados para ejercer ningún cargo gubernamental, ni para dirigir a ninguna sociedad, ni para administrar ni un solo centavo de cualquier recurso. En estas fechas que el castrismo lanza su campaña de adoración a la figura del mercenario Che Guevara, para vender libros y exaltar sus criminales pensamientos y ambiciones del surdismo en la región, es importante hacer frente para que las nuevas generaciones no sean engañadas y arrastradas hacia la extrema radical golpista criminal, que representan estas figuras. El sueño castrista, de hacer que la sociedad cubana adopte en su totalidad y completamente los pensamientos y conductas de Ernesto Che Guevara, culturalmente se configura de una manera autoritaria, violenta, y jerárquica, donde el poder y la lealtad a una causa revolucionaria o ideología dominante, justificarían la brutalidad y la eliminación de cualquier oposición. La cultura se caracterizaría por una mentalidad de guerra constante, en la que la violencia es el principal medio de control y transformación social. El uso de la fuerza no se limitaría a la autodefensa, sino que sería proactivo, que busca eliminar preventivamente en todo momento a cualquier potencial amenaza o disidencia. La violencia es parte central de la cultura, desde el lenguaje hasta las acciones diarias, con una glorificación del combatiente violento y la brutalidad. La base de una ideología que justificará las acciones criminales como una forma de resistencia o lucha contra un sistema opresivo. Los miembros de esta sociedad están profundamente adoctrinados en esta ideología, creyendo que cualquier acto, por brutal que sea, es moralmente aceptable si se hace en nombre de la causa. En esta sociedad, la vida humana individual no tiene valor inherente a menos que sirviera a los propósitos de la causa. El individuo cubano es visto como una herramienta desechable para lograr los fines del grupo dominante. Uno de los principios del pensamiento de Guevara era la idea del sacrificio individual por el bien de la revolución. En esta sociedad criminal, se fomentaría una cultura de sacrificio extremo permanente, donde se consideraría heroico morir por la causa, pero donde también se exigiría a los individuos que renuncien a sus derechos, su bienestar personal, e incluso su vida si es necesario para el colectivo. El conflicto y las necesidades no se ven como algo que debe ser resuelto, sino como un estado natural y deseable. La expansión de la ideología mediante la conquista y el uso de la fuerza sería un objetivo central, fomentando una cultura de maleantes guerreros y combatientes. Guevara no promovía una sociedad donde diferentes ideologías pudieran coexistir. En lugar de eso, abogaba por la creación de una sociedad homogénea en términos de ideología, donde aquellos que no compartieran su visión del socialismo debían ser eliminados o silenciados. Es importante y es muy simbólico porque la vida del Che fue a través de muchas historias y muchos recorridos por países de América Latina. Él conoció muy bien lo que significa América Latina y sus pueblos y sus sufrimientos y las desdichas de las que la gran población de América Latina sufrieron a lo largo de los años y siguen sufriendo. Pero en Cuba hizo una obra maravillosa al sumarse a la revolución cubana, a la transformación de este país tan querido por muchos y que es ejemplo de lucha, de resistencia y que a pesar del bloqueo, a pesar de todo lo que hay en contra, la difamación tan tremenda que por decenios se dio, se mantiene firme y por eso, Andrés Manuel López Obrador, dices la numancia actual, ese país, ese pueblo que resiste y que sabe que sus principios, que sus convicciones sirven para el pueblo de Cuba, pero sirven como ejemplo para toda América Latina y el mundo. Por eso que estén aquí. Definitivamente el sueño del castrismo es convertir a Cuba y América Latina en una especie de estado árabe, violento, miliciano y guerrillero, donde la misma sociedad adopta una incoherente lucha armada como cultura, originada por la ambición del castrismo de seguir pidiendo a todos los cubanos que sean como el Che. Los malos pensamientos y escritos de Che Guevara han mal inspirado a numerosos criminales movimientos guerrilleros y grupos radicales en América Latina y en todo el mundo. Estos movimientos, que adoptan su enfoque violento en la lucha revolucionaria, a menudo han causado más sufrimiento y conflictos en las sociedades donde operan. El modelo de foco guerrillero que promovía Guevara fue adoptado por organizaciones que, en muchos casos, cometieron actos terroristas y llevaron a más derramamiento de sangre. La glorificación de Guevara en círculos políticos y culturales puede legitimar el uso de la violencia como una herramienta aceptable para cambiar las estructuras de poder, lo que es éticamente problemático en cualquier sociedad que valore la resolución pacífica de conflictos y el respeto a los derechos humanos. La promoción de estas ideas puede afectar negativamente a las sociedades, al fomentar divisiones, violencia y la represión de la libertad individual. El argumento de prohibir los libros y pensamientos del Che Guevara parte de la preocupación de que sus ideas pueden ser peligrosas para la cohesión y la paz social. Lo macabro de su historia, romantizado en sus libros e ideas, plantea otro dilema ético relacionado con la libertad de expresión. Más que prohibir la lectura de los confundidos libros que lo exaltan, podría ser más útil contextualizar su pensamiento, educar sobre sus malas consecuencias y promover una discusión crítica y honesta sobre su maligno legado. Para muchos en el exilio cubano, Che Guevara no es visto como un héroe revolucionario, sino como un verdugo del inframundo castrista. Durante su tiempo como comandante en la cabaña, una fortaleza militar convertida en prisión y en su rol dentro del aparato de seguridad del gobierno revolucionario, Guevara fue responsable de supervisar juicios sumarios y ejecuciones de opositores, así como de torturas y encarcelamientos. Para aquellos que sufrieron directamente la represión bajo el régimen o cuyas familias fueron afectadas, la conmemoración de Guevara como un héroe o mártir es una burla al sufrimiento vivido. El dolor es tanto personal como colectivo, ya que Che Guevara está vinculado a episodios de tortura, ejecuciones sin juicio justo, y una cultura de violencia y represión. La glorificación de Guevara en diversos contextos culturales y académicos, así como en movimientos de izquierda en América Latina y el mundo, es vista por muchos exiliados cubanos como una forma de revictimización. Se percibe que las narrativas populares sobre su figura omiten o minimizan los abusos de derechos humanos cometidos por él y su gobierno. Una de las quejas principales del exilio cubano es que la narrativa revolucionaria sobre Guevara lo presenta como un luchador idealista, pero omite su papel en la represión. Para muchos, esto es un intento de falsificar la historia, ignorando los métodos autoritarios y violentos que implementó en la construcción del nuevo Estado cubano. La figura de Guevara también genera divisiones políticas profundas entre los cubanos. Mientras algunos sectores lo ven como un símbolo de resistencia contra el imperialismo y la opresión, para otros, principalmente los exiliados, representa lo opuesto, represión, censura y violaciones sistemáticas de derechos humanos. La conmemoración de su muerte como mártir de la revolución intensifica esta polarización. Su comentario es muy importante, recuerde que el castrismo etiqueta estas notas como propaganda enemiga. Suscríbase a nuestro canal. Somos noticias de hoy.